Yo estoy aquí anoche y tienen una reunión con la virtual presidenta electa, mañana vamos a… Vámonos a desayunar ya, mañana. ¿O el tema del asesinato a los empleos? Que dijo que no mostraron los dos videos. ¿A quién se refería? A la Fiscalía de Monaco. Sí, sí. No, 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 no. Es que hablaron, tengo la información que el gobernador dio a conocer lo de la Guardia Nacional, pero se inició una investigación y luego se vio el otro video, esa es la versión que tengo, donde entraron los sicarios. No estoy señalando eso. Quiero ver cómo fue que se manejó la información. Independientemente de cómo se haya manejado, tenemos que hacer justicia y tenemos que ver quiénes fueron los responsables y castigar. Sí, pero lo que quiero es ver si se informó bien. No es nada más decir, fue la Guardia a la primera, o tenemos la sospecha de la Guardia cuando saliendo la Guardia entran estos sicarios, a ver si existe alguna relación o no, pero tenemos que tener más elementos. No, todavía no tenemos información sobre eso, pero vamos a investigar más. ¿Hace la acción Randal también en esta comitiva? Sí. ¿Y con el embajador? Sí. Ya hablamos mañana. Si no, no va a haber tema para mañana. ¿Eh? ¿Tendría que informar primero Sheinbaum sobre esto y ya después usted? La presidenta. Electa. No. 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 No.